...emitió alerta hidrológica naranja para el departamento de Cochabamba. Se esperan lluvias constantes en los próximos días. Cochabamba se mantiene con alerta hidrológica naranja. Así lo informó el responsable del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Se anuncian lluvias constantes y dispersas para las regiones de los valles, trópico y zona andina en los próximos días. En zona andina tendremos temperaturas mínimas de 6 a 7 grados Celsius, máximas de 15 a 16, tendremos lluvias constantes en la zona andina, tendremos cielos nubosos la mayor cantidad del tiempo en los valles, con eventos esporádicos de lluvias dispersas y tormentas eléctricas. En el momento en nuestro departamento tenemos dos alertas, una alerta hidrológica y una meteorológica. La alerta meteorológica de coloración naranja nos dice que tenemos precipitaciones constantes son las zonas que serán afectadas por estas precipitaciones, la zona del trópico entera y principalmente los valles alto, bajo y central. Se espera un incremento del nivel del agua en distintos ríos del departamento. Sin embargo, descartan posibles desbordes. Hay elevaciones bruscas de niveles en los ríos Ichilo, que es el curso principal en el trópico, Ibirgarzama, Magariños, Chimoré, Chapare, Chipiriri, Eterazama, Ichoa, Isiboro y 24.